Parrilli ahora es el político más honesto, sin que nadie se ofenda, que yo he conocido en mi vida, más serio. El político que te da una mano cuando más necesitas, calladamente, así que no puedo hablar más nada. El hombre que interpretó lo que Néstor y Cristina quieren, el hombre que ayuda sin pedir nada, que escucha, que atiende. Que no está en los medios, como decía Moca y como decía él, no precisamos decirlo, ya lo sabemos. Y que ha ocupado y ocupa lugares de muchísima responsabilidad. En esa carta, marzo del 81, yo la tengo guardada en un cuadrito, la verdad. Decías ahí que tenía ganas de gritar, desde el corazón, desde la garganta, por eso que la plaza te daba muchas sensaciones, y que estaba segura que algún día un hijo, alguien, un hijo, de ustedes, iba a cruzar la plaza de Maya e iba a tomar la Casa Rosada. Bueno, te equivocaste, fueron dos, Néstor y Cristina. Bueno, muchas gracias. La verdad que no sé si hay muchos días en la vida como este, la verdad. No sé, puede ser un 25 de mayo del 2003. Este es, bueno, los 10 de diciembre, cuando la Presidenta nos daba nuevas responsabilidades. Pero la verdad que no sé si realmente me lo merezco, pero bueno, confío en Eve y creo que si ella y las madres lo han determinado así, será que debe hacer. Es un símbolo y yo lo tomo no solamente para mí, sino para toda una generación, todos los que, bueno, de alguna manera soñamos, creímos en una Argentina diferente, distinta hace muchos años y hoy lo estamos viendo, que lo estamos concretando, de a poquito, caminando, trabajando, bueno, con lo que, primero lo que hizo Néstor, después lo que está haciendo Cristina, la verdad que lo tomo como eso, como un reconocimiento a, bueno, a un hijo de Eve y de todas las madres. El español es para eso, justamente es lo que está haciendo. Darle la calidad que tiene que tener eso, la inteligencia, que sea una inteligencia para nosotros, no para nosotros. Y es lo que está haciendo él.